Buenas tardes estudiantes de conservación de forrajes. Vamos a continuar con la clase que habíamos dejado. Ustedes saben que hemos retomado desde las últimas clases presenciales en un repaso. Estábamos hablando del maíz y habíamos quedado de hablar de la agronomía del cultivo. La agronomía del cultivo se refiere a todas las prácticas agronómicas, culturales que se hacen en el mismo. La preparación del suelo, hablémos inicialmente. Esta preparación, como en cualquier cultivo, puede ser mecanizada o puede ser manual. Puede hacerse con labranza cero, con labranza mínima o con labranza convencional. La labranza cero simplemente se realiza en control de la vegetación nativa y se siembra chuz. O, como el campesino lo hace, a veces ni siquiera controla la vegetación nativa, sino que simplemente tira el maíz en el monte, como se dice. La labranza mínima, se realiza un control de la vegetación nativa y se hace una pequeña labranza en el sitio de siembra. Generalmente es en los únicos. Y lo que llamamos la labranza convencional con maquinaria, se realiza el control de la vegetación nativa, que esté presente. Y luego se hace la labranza con arado y rastrillo, o preferiblemente solo con rastrillo, que sea una labranza vertical. La labranza cero es simplemente controlar la vegetación que está encima del suelo. Aquí podemos observar una desblozadora cortando el residuo de un cultivo anterior, lo que llamamos el tamo o el rastrobo. Luego el tamo o el rastrobo picado queda listo para la siembra directa. Esta desblozadora es muy interesante, porque no solo corta, sino que pica, y deja de una vez ahí el colchón o el mulch. Listo para la siembra directa. Esta es una maquina para zonas planas, de sembradora de maíz para la siembra directa. Tiene sus tolvas y sus guías de surco, esos pequeños platos que vemos ahí. Ellos van cortando para depositar la semilla. Aquí vemos un tractor, pero en este caso, ese tractor está surcando. Fuera de cortar y desblozar, está haciendo el surco y sembrar de una vez. Perdónen que me devuelva, esta sería la labrancha, la labrancha mínima. Aquí se está haciendo solamente el surco para sembrar el maíz. Ya solamente se está moviendo el surco, aunque teóricamente ahí se está moviendo casi todo el suelo. La labrancha convencional se tiene, normalmente se hace un pase de alado, que puede ser alado de arteria o de disco. Estos tiendan a invertir el perfil del suelo. También se pueden usar rastras pesadas. Estas rastras, o rastrillos, o arados rastras también se llaman. Como todos estos aparatos hay que manejarlos con cuidado para no dañar el suelo. Les dicen también los subsoladores y los arados de cincel rígidos. Estos arados de cincel rígidos es un aparato que maneja la universidad o la facultad, pero lo ideal sería tener el rastrillo californiano o arado rastra. Este es el arado de cincel. Ustedes ven aquí en esta fabricación colombiana de una empresa que se llama Iname de Bogotá. Vemos el arado de cincel, tipo parabólico, rígido, de dos cuerpos. Y ya está, en la otra figura que vemos abajo, está el cincel vibratorio. Todo esto es de acuerdo al tipo de suelo que yo vaya a manejar. Estos aparatos requieren, especialmente los cinceles rígidos requieren bastante potencia del tractor, que requieren un tractor de doble transmisión. Aquí vemos un rastrillo haciendo un trabajo. Pero estos rastrillos, ustedes saben, hacen la granza que es vertical y pierde el suelo. Esto tiene lo que se llama la traba, que es el ángulo en que están esos discos. Mientras más traba tengan de menos al más. Y también la distancia entre los discos. Algunos discos rígidos, otros discos que vienen dentados. Y pueden observar el tractor, que es un tractor de doble transmisión, de buena potencia. Es muy importante no llegar a hacer esto. Aquí vemos un... Están haciendo unos surcos, pero es un suelo excesivamente laureado. Ese laureado excesivo no daño la estructura del suelo. Ese polvo que ustedes ven que se levanta ahí son partículas de suelo tan finas que se están perdiendo. Y si sobre este suelo cae un aguacero, el sellamiento, el encostamiento superficial del suelo es muy alto. Y si es una semilla pequeña puede obstaculizar su germinación y la desfiltración de agua. Pero siguiendo con el manejo agronómico, hablamos de la aplicación de enmiendas y fertilizantes. Como ustedes ya lo saben, esto depende de la fertilidad del suelo y de la extracción de nutrientes que agrio cultivo. Por eso es mejor no tener la tendencia a trabajar recetas fijas. Aquí, desde mi punto de vista didáctico, vamos a establecer unos rangos para poder ilustrar. El nitrógeno, de acuerdo al rendimiento del maíz, puede ser el suelo. Podemos hablar de 100 a 150 kilos por hectárea por ciclo del cultivo. Ustedes saben que el maíz es un cultivo de ciclo corto, especialmente en zonas calientes y medias. Entonces, eso es por ciclo. En tierra calientes son ciclos de paramaíz para ciclo a veces que son dos meses y medio, máximo tres meses. Y en clima frío así pueden llegar a ciclos hasta de cinco o seis meses. Todos somos de guía de 60 a 90 kilos, estoy hablando en base elemental. El potatio de 45 a 65 kilos. El magnesio de ocio de 17 kilos. El azufre de 609 kilos por hectárea por ciclo. Entonces, simplemente si quieren saberlo por hectárea por año, multiplican por el número de ciclos según la zona donde estemos. Estos rangos los he sacado de la literatura. De todas maneras ustedes saben que ciclo, cuando se siembra más parasito y más corto, porque no nos interesa que la planta se seque ni que el grano se endurezca. Entonces lo cosechamos antes de que eso suceda. Se recomienda aplicar dosis totales a la siembra. Porque es un cultivo rápido, que se siente muy rápido, especialmente el clima cárido, que casi que se debe crecer el maíz de un día para otro. Se aplica las dosis totales a la siembra. Con excepción del nitrógeno. Ustedes saben ya las condiciones del nitrógeno. El mejor fraccionarlo aplicando la mitad cuando el cultivo esté rodillero o que tenga cuatro hojas desarrolladas. Y luego al inicio la floración, que es la floración masculina, la primera que aparece, para contribuir al llenado y tamaño de la mazorca. También en estos cultivos cabe mencionarles de ciclo tan corto, pues no se recomiendan aplicar fuentes de fertilizantes de muy baja solubilidad, porque la planta lo necesita inmediatamente. Entonces generalmente recomiendan fertilizantes de mediana alta solubilidad. Aquí tenemos una tabla donde nos está ilustrando por nutriente. El kilo para producir una tonelada de materia seca. Y el kilo para producir 13 toneladas de materia seca. Entonces podemos ver ahí el nitrógeno para producir una tonelada, 14 kilos de nitrógeno. Pero si yo quiero producir 13 toneladas de materia seca, debo aplicar 182 y así podemos ver con el fósforo, el potasio y el calcio. Inclusive algunos elementos mejores como el hierro, el cobro, el manganeso, el zinc y otro. O sea, esta tabla también nos puede ayudar. Y pueden ver que como gramínea del maíz es muy extractor de nitrógeno y de potasio. Prácticamente son cantidades iguales. Y esa relación ya con el, ustedes pueden ver ahí la relación de nitrógeno y potasio con el fósforo. Esta es una abonadora o oleadora de maquinaria para aplicar fertilizantes en zonas planas. Es un aparato muy útil, pero igual pues, tiene recepciones por topografía y por costos. Aunque haya portales. Muchas obras de gila en estos equipos. Este es un aparato ya más interesante, que es una abonadora con torbita. Es como una especie de montuazada, pero con su torpa que nos ayuda a abonar especialmente el suelo ya más pendientes de ladera. Aquí podemos ver una torpa mucho más grande que está aplicando fertilizantes en un suelo. También es muy importante aplicar en miedas orgánicas, entre 2 y 4 toneladas por hectárea, que son de 40 a 80 húmitos y son húmitos de 50 kilos. Esto es muy importante. La materia orgánica se es bienvenida siempre, porque como ya lo vimos y lo hemos hablado en otras asignaturas. Además, la materia orgánica es un correctivo biológico y físico excelente. Tal vez no nos proporciona muchos elementos minerales, pero es un gran mejorado físico y biológico del suelo. Hay aparatos interventanizados aquí, inclusive en Colombia, que tienen sus aparatos para disponer la materia orgánica, especialmente estiércoles de establos en las praderas. Entonces, hablemos de la siembra, distancia entre frutos y plantas. Muy importante esto porque, obviamente para grano duro o seco, que vamos a hacerlo, por ejemplo, en este año, pues si se abren las fincas, hacer esa siembra en la candelaria o casi. Una cosa es sembrarlo para grano, seco, duro, y otra cosa es para ensilaje. Ahí sí varía este parámetro. Para maíz para ensilaje se recomiendan alrededor de 75.000 plantas por hectárea. Es como la recomendación general. Obviamente, esto varía con el tipo de suelo, el tipo de variedad o el material que estemos sembrando. Y un rango de 65.000 y máximo de 100.000. De todas maneras, yo he visto siempre de más de 100.000 plantas por hectárea. Pero, ¿qué es lo que se usa con esto? A nosotros nos interesa, como ensilamos la planta completa, es tener bastante material para ensilar. Nos interesa el volumen, biomasa. Para obtener esta vecina de 75.000 plantas, se trabajan distancias de 1.32 metros entre surcos y 0.1 metros, o sea 10 centímetros entre plantas. Las densidades dependen, como mencioné anteriormente, dependen del tipo de suelo y el manejo del cultivo. Esto es lo que se maneja, inclusive cuando se siembra manualmente. Ya si yo quiero 100.000 plantas, sería un metro entre surcos y 10 centímetros entre plantas o entre puntos de siembra. Las densidades dependen, como mencioné anteriormente, dependen del tipo de suelo y el manejo del cultivo. Si hay suelos buenos, si hay un buen manejo, pues yo no puedo, digámoslo así, comprometer con densidades altas. ¿Este valor por qué se menciona en la literatura? Porque muchas investigaciones de países de gran tradición del cultivo del maíz para siglos, con esta densidad se optimiza el valor nutritivo. O sea, hay un equilibrio entre volumen y valor nutritivo. Cada grano de maíz pesa en promedio menos de un gramo, casi que la cuarta parte de un gramo, 0.72 gramos. Y en cada sitio, por punto de siembra, se depositan dos granos. Porque el maíz, cuando es buena semilla, la calidad que lleva mucho tiempo almacenada, tiene un porcentaje de terminación muy alto, 90% mínimo. Entonces, con tu grano es suficiente. Necesitamos 41 kilos de semilla por hectárea. Esta sería la tasa de siembra para el maíz. Aquí observamos la distancia entre plantas. Y tenemos dos plantas por sitio, muy parejas. Y observamos la distancia entre los surcos. Yo moría entre calles, sino la distancia entre las calles, la distancia entre surcos. Ustedes pueden ver ahí que en esta foto se hizo una preparación con maquinaria, con caballones. Esto es bueno si se pudiera hacer en zonas de punto de condiciones de mucha retención de agua, porque el maíz infló para aguantar condiciones de humedad excesiva en el suelo. Yo normalmente lo que he sembrado con estudiantes y en mis prácticas de asesoría privada, pues, se puede sembrar sin hacer estos caballones. Esta distancia que vemos ahí es siembra. Son 62.500 plantas por hectárea. Este maíz está sembrado 5 o 6 plantas por metro lineal. Cuando usted siembra 10, en cada 10 centímetros, eso quiere decir más o menos, más o menos no, quiere decir 10 puntos de siembra por metro lineal. Al final debe tener mínimo 7 vivos. De todas maneras hay mortalidad. O sea, detiene 5 o 6 plantas por metro lineal y 80 centímetros entre calles. Entonces, con esto se obtiene esta densidad. Existe un aparatico que ya muy escaso en el comercio que se llama matraca. Es una sembradora manual de maíz. Y esta matraca, inclusive la ofrecía, la fabricada y la venía en Ameca, en Bogotá. Últimamente ha estado muy escasa. Usted se encuentra ahí. Son dos tombitas. Muy práctica. Usted simplemente clava en forma, esto está en una forma de uve. Usted ya hace el huequito. Usted abre y a la uve cae la semilla. Entonces, de una vez hace la siembra. Para no tener uno que está se agachando, sembrar. Que es bastante fatigoso ese tipo de siembra. Esta es una... Siempre surcos con la radón. Prácticas con estudiantes que hemos hecho durante muchos semestres. Que es lo que se llama la abranza mínima y la candelaria. Ustedes ven ahí. Los muchachos hacen el surco. Se aplica el elemento orgánico mineral que siempre preparamos. Y depositamos la semilla. Con esto hemos logrado mantener. Pues en cada práctica. Hacemos al menos 300 kilos de... De... De silaje de maíz que sirve en el verano para la suplementación de las novillas. Pues no es más cantidad porque realmente... Yo no puedo estar... Llevando estudiantes muy seguido. Y... Y el lote no es muy grande. Precisamente porque no tenemos... Mucho personal. Pero es una ayuda muy grande para la finca. Ahí vemos la... Recursición de la semilla. En el... Esto es... En surcos... Y achuzos. Es decir, en el mismo surco estamos chuzando y sembrando... La semilla del maíz. Aquí vemos una panorámica de los estudiantes en este... Proceso. Esto es... Una cosa dispendiosa y... Y... Con... Y... Con estudiantes pues... Que obviamente no son obreros, no están... No son campesinos, no están acostumbrados a este trabajo. Resulta duro, pero... Es la única forma que aprendemos a hacer las cosas. Esta es una... Hace una experiencia y una asesoría particular en Sofía... En el departamento de Caldas. Una ganadería de doble... De doble propósito. Una lechería de doble propósito. Y esta fue una finca cafetera en el pasado. Y... La recomendación que yo dije al ganadero en estas zonas tan pendientes... No hacer el pastodero... Sino más bien... En estas zonas de alta pendiente... Producir comida... Con base en cultivos forrajeros... Un pasto de corte... O en leñosas forrageras... Y luego se sigue y se guarda. Y esto es un buen suplemento para la... Las vacas de leche. Este es un negocio pues pequeño... Donde se vendía la leche en el pueblo a un buen precio. Así... De casa en casa... Ustedes pueden ver aquí la preparación... Fue con la bronza mínima... O sea... Se controló... La vegetación nativa con herbicida... Y luego se hizo un rayado... Un rayado manual... Un microsurco... A mano... Para la siembra del maíz... El suelo de muy buena calidad... Los suelos cafeteros... Y esta finca... Pues generalmente... Con las aplicaciones de fertilizantes... Que se hacen a las... Plantaciones de café... Y de muy buena estructura... El suelo... Ustedes pueden ver ahí... La estructura... El color... La germinación... Este es un maíz ya... De más de cuatro hojas... Esas... Ustedes ven todas las... Están sembradas... Y en la siembra del progreso... Que afortunadamente... Ya no podemos contar con ella... Que se... En esos suelos... Aluviales del Río Medellín... De una excelente fertilidad... También hicimos varios... Siembra del maíz... Ustedes pueden ver... Inclusive... La... La... El vigor del maíz... En esos suelos... De excelente calidad... Ahí no aplicábamos fertilizantes... Solamente algo de... 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 De los establos... Sin embargo... Eran... Unos excelentes rendimientos... Después... Observar ahí... El vigor... El color... El cultivo... La afloración... Un excelente suelo... Después... Verá ahí... La afloración... Masculina y femenina... El cultivo... Miren... El vigor de las hojas... El... Espectacular... Ahí... Simplemente... Lo hacíamos... Lo hicimos... Con estudiantes... Con la adoranza mínima... Y... Solamente... Aplicando algo de... De... Un orgánico... Que básicamente... Era... El... 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 El doctor Hernán Darío Velázquez, que muy gentilmente lo recibió allá con unos estudiantes de profesionalidad de cimo en pasto hace unos años, él producía su propio cillo de maíz en los suelos excelentes del mar y del cimo, es bella de maíz muy grande, florecido, un buen desarrollo, calles muy limpias, estas son las raíces adventicias que producen la planta de maíz, cuando se hacen cultivos tradicionales de los campesinos para grano duro, esto se aporca, aporcar es cobertía de tapas a raíz, pero incluso de planta por planta y que son en 75 mil, 100 mil plantas, pues sería una locura hacer. Pueden observar el vigor de los tallos que aún se ven verdes, y se ve tres granos por sitio, tres plantas por sitio. Regresando al progreso, a la sien del progreso, en el latillo, en el municipio de Barbosa, observamos, miren este cultivo de maíz, hecho a mano con estudiantes, una labranza mínima, dejando el material vegetal de colchón, intercalamos surcos de soya, que perdón, aquí en este caso es de frijol el caupí con maíz. De todas maneras, no recomiendo asociarlo ni sembrarlo simultáneamente, porque el caupí tiene un ciclo más corto que el maíz, es de 45 días prácticamente, y este maíz se nos fue casi a 90 días, entonces, entonces no fueron compatibles por los ciclos vegetativos. Un excelente desarrollo también del frijol caupí. Entonces ahí tenemos un encilaje energético proteico de excelente calidad. Debía haberles hablado de esto antes, me disculpa la profundidad de siembra, o sea, la deposición de la semilla. Esto debía hacerse de 4 a 8 centímetros, dependiendo de la velocidad del suelo, y del tipo de suelo, de la textura y estructura del suelo. No debe hacerse muy superficial, porque la planta, plantica puede germinar, pero fácilmente se vuelca, y cualquier aguacero duro simplemente se arrastra la semilla, si hay un poco de desnivel arrastra la semilla, si está muy superficial. Entonces entre 4 y 8 centímetros, yo generalmente lo trabajo a 4, dependiendo pues de estas condiciones físicas y de humedad del suelo, vamos a hablar algo del desarrollo del cultivo. Esto tiene una fenología, la fenología en una planta se refiere a las fases o a los estadios por los cuales pasa la planta, se considera que en maíz hay unas, ahí podemos ver unas diferentes fases, donde ICV son estados vegetativos, y ya cuando empieza a florecer son estados los reproductivos, del maíz. Esto tiene unos tiempos, y en mí se habla mucho cuando se dice B1, B2, en B3, en B7, que hay que hacer aplicaciones en B7. Generalmente esto se refiere al número de hojas, de hojas nuevas, cuando decimos B3, B1, B10. Entonces esto es lo que se denomina la fenología del cultivo, fases fenológicas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluyendo la emergencia, que es la que se denomina VE. Y el grano, que ya vamos a hablar de esto, el grano depende de la R2, R3, R4, R5, es de la dureza del grano. Obviamente el principio es blando y luego se va endureciendo. Estas fases de siembra y germinación, generalmente de 4 a 12 días, según el piso térmico, y obviamente según la calidad de la semilla, según la práctica agronómica, si se sembró demasiado profundo, a veces muy difícilmente se observa germinación en esos días, pero como un rango general es de 4 a 12 días, según el piso térmico, desde la siembra hasta la floración masculina y femenina, transcurren de 55 a 130 días, según el piso térmico. Entonces el rango más bajo es en tierras más cálidas o de clima medio y el rango superior es para climas fríos, los días a floración masculina y femenina. La siembra o la formación completa de la mazorca se pueden tener de 77 a 190 días, quiere decir, según el piso térmico ya tenemos mazorca formada en clima cálido y medio de 77 a 80 días, y en clima frío se demora mucho más. El problema también, muchachos, es que para climas fríos tropicales no se han desarrollado mejoramiento genético, variedades o híbridos más precoces, o los que se tienen ya son muy escasos que son los criollos, el Ica sí en su época tuvo variedades de clima frío, pero ya es muy escaso la producción y venta de esta semilla de materiales mejorados de clima frío, que son los Raya 500. Estas fotos de la Universidad de Iowa, se observa el desarrollo importante, ustedes ven la última figura, ya tiene bastantes raíces cuando tiene tres hojas, si yo le aplico nitrógeno antes de eso es muy poco lo que aprovecha, entonces por eso es mejor esperar que haya siquiera tres hojas, miren el desarrollo de raíces para aplicar el nitrógeno, determinación y emergencia, estado B2, estado B3, estado vegetativo 3, ahí ustedes pueden ver la segunda hoja completa, está el verticilo, primera hoja completa, el cuello de la primera hoja, la vaina de la primera hoja está bien detallada, estado vegetativo 6, el estado vegetativo 9, todavía no hay aparición de flores, el estado vegetativo 10 y 12, ya hay lo que se llama el encañado más fuerte del tallo, algunas personas como el profesor, el excelente profesor que yo tuve el honor de reemplazar en esta materia, él dice que se puede cosechar antes de que florezca y ahí conserva mucho más nutrientes y esto hay que evaluarlo, puede ser cierto, porque si no empezaba a florecer no hay traslocación de nutrientes a la inflorescencia ni a la mazorca, entonces si yo lo cosecho ahí es como cosechar un pasto de corte y se supone que debe tener más azúcares, más almidones, más proteína, ya muchas veces cuando cosechamos con ya en estado de chócol o blando que es como se cosecha, las cañas ya los tallos están muy limificados, muy duros, entonces es un volumen que está afectado por la maduración, por la limificación, ya esto es una planta de maíz en estado vegetativo, ya el último estado vegetativo y ya aparece la floración masculina, luego aparece la floración femenina que es la mazorca, la mazorca de la floración femenina, ese cabello que vemos del, del, de la mazorca son los estigmas de la flor, como cualquier otra flor los estigmas, que a veces tienen inclusive usos medicinales y culinarios, estos estigmas, bien, del manejo del cultivo, hablemos de algo de control de malezas, el control de pagas y unalmedades y vigilar el síntoma de deficiencia de minerales para corregirlos a tiempo. El control de malezas debe hacerse para mí, y lo he hecho cuando tengo oportunidad de sembrar maíz, hacerlo antes de sembrar, un control previo bien hecho, prácticamente no hay problemas en el ciclo del cultivo, porque hacer ya control cuando hay germinación de la planta, como se observa en esta foto, una plantica pequeña con un surco lleno de malezas, controlar eso es muy complicado, muy complicado, casi que habría que hacerlo manualmente, o con un rastro, o con un asadón, porque aplicar herbicida es muy peligroso por la plantica tan pequeña, inclusive aunque se aplica con trapeador químico, es muy problemático. La época crítica del control de malezas son las primeras dos semanas después de la germinación, la planta está muy pequeña, muy susceptible a competencia. Hay unas malezas que aparecen especialmente en climas cálidos y medios, tenemos la caminadora, esta es una maleza que conocí bastante en Urabá cuando se sembraban lotes de maíz por los agrónomos, esto es un verdadero problema, esta caminadora, o pelabolcillo también le dice, la romboelia exaltata, produce miles de semillas viables, germina bastante bien, es un gran problema en cultivos de maíz, el que llamamos pasto Johnson, el sorgon jalepense, que los argentinos también es un gran problema, que lo llaman sorgon de alepo. Y en suelos más húmedos, el coquito, que es considerada una de las peores o la más maleza tropical, más limitante, se presenta especialmente en suelos más susceptibles a la humedad, cuando no hay drenaje. La batatilla, aunque realmente para muchos cultivos ya perenne es una maleza noble, también llega a ser invasora, con el problema que es el redadero y nos puede causar problemas en las plantas. Esta es una experiencia que yo conocí en Urabá hace muchos años, para sembrar el maíz, especialmente en presencia de malezas gramíneas muy invasivas, como la vendiaguja y como la masiega. Se hacía un control biológico previo con frijol terciopelo, con la vitabosa, la bucuna de Rillana. Este es un frijolito tropical muy rústico, muy fácil de establecer. Entonces miren que después de varios meses, de tres, cuatro meses, todo lo que había debajo de esa cobertura que ustedes observan ahí, ya se murió, simplemente por competencia de luz, si no le llega la luz se muere. Con la ventaja que este es un cultivo semestral, o sea que usted espera, produce floración, produce abundantes semillas, aunque así como está sin tutorar, pues no produce tanto, pero igualmente él después de producir la semilla, él muere. Toda esa cobertura se seca y queda lista ahí el colchoncito para hacer siembra directa de maíz. Con la gran ventaja que nos sirve como fertilizante de cobertura, lo que se llaman los abonos verdes. Sirve como abono verde. Entonces es una excelente alternativa. Obviamente hay que esperar. Esto no es como un herbicida que se vea los 15 días el efecto. Pero tiene una gran ventaja, es que si usted tiene maquinaria, puede incorporar todo ese abono verde con maquinaria. Es una excelente alternativa como abono verde. Y mejora el suelo y sirve también para suministrar nutrientes a la planta. En planas y enfermedades, prácticamente este es algo universal del maíz. Maíz que no lee cogollero, casi que yo digo que no es maíz. Inclusive se llama cogollero del maíz. El expoducto de la frujiperda. Le dicen gusaro ejército porque ataca en grandes poblaciones. Ataca como un ejército con miles, miles de individuos. Entonces este es un lepidóptero. Quiere decir que es la larva de una mariposa. Una mariposa nocturna. No, no, no. O sea, cuando ustedes ven la mariposa del adulto, es una polilla. Una mariposa nocturna. Él se especializa en comerse el cogollo del maíz. Se come el cogollo y obviamente es un daño gravísimo porque ahí salen las hojas nuevas. Él es muy fácil de diferenciar. Es muy característico. Lo que ustedes ven aquí, como unas pequeñas manchas en la hoja. Eso son ya el gusano pequeñito. Como no puede morder, hace como un efecto de raspado. O de ruñido, como decimos en país. Y ahí se observa el daño. Le recomiendo un umbral de 10% de plantas afectadas. No correr a aplicar. Simplemente porque se ve unos gusanos. Esto no es bueno porque acaba con los enemigos naturales de estas plagas, que son bastante. Existe otro que se llama el grosador negro o grosano tierrero. También muy común es maíz, el agrotisíxido. También es una larva de mariposa nocturna tipo polilla. Mire, este ya troza, es un daño muy grave, porque al trozar, y si la planta está muy pequeña, esto no rebrota. Bastante complicado esto. Esta es otro tipo de plaguita, como estos bichitos. Los homopteros son el rafalocipum midis. Es un hemítero. Elicia homoptera, pero ya los homopteros son hemíteros. Es un chinchecito. Es fidido. Es fididae. Generalmente estos bichitos son eschupadores. Son muy pequeños. Ustedes ven ahí la foto aumentada. Diabrotica, varias especies de diabrotica, que son coleópteros crisomelios muy bonitos. Pinchecitos del encaje se llaman también. Estos crisomelios, especialmente el género diabrotica, causan bastante daño en el maíz, como ustedes pueden observar ahí. Los daños ya son en hojas más grandes, en hojas más viejas. O sea, se diferencia el daño con relación a los anteriores. Y este diaprea, diaprea sacralis, también es un lepidot, pero es una larva, pero ya no de mariposas nocturnas, sino de la familia piralidae. Esto lo que hacen es barrenar el tallo. Se meten por dentro, hacen un orificio y hacen barrenar el tallo. Esto causa la muerte de la planta, el volcamiento. Causado por diatreas, todos lo viven mucho. Yo sigo su nombre mismo, lo dicen las plantaciones de caña de azúcar. Causa muchísimos daños. Esta hormiga, que se llama hormiga ladrona, la solenopsis, que es un himenóptero de la familia formicidae, también hace daño como gozadora, especialmente cuando la plantula está muy pequeña. Este famoso pucarro, el eutéola vientata, que es un escarabeido, un coleóptero escarabeido, también hace daño como trozador. Y causa daños graves como trozador. No es risófago como las osfontoros que conocemos como las chizas o mojojoyes, pero hace bastante daño como trozador. Hay que aprender a diferenciarlo bien para conjuntarlo con gusanos benéficos, perdón, gusanos no, con escarabajos benéficos como lo son los cucarabajos o cucarollones estercoleros, porque es parecido. La famosa filófaga, que son escarabellos coleópteros, que llaman chizas, mojojoyes, gallinas ciegas. No solo es del género filófaga, hay más género el disinetus, depende de la zona donde estemos. Estos son grandes contumillotes de raíces, son agarrisófagas, bastante peligrosas. El adulto generalmente, los escarabajos, los coleópteros son el grupo del reino animal que más especies tiene, más de 350 mil. Entonces, a veces es algo complicado diferenciarlos, tienen que tener taxónomos especializados. El heliotis, este ya es también de larva de mariposa nocturna. También se llama helicodepacea o heliotisea. Miren, ¿qué hace el heliotis? El heliotis ya ataca es la mazorca. Entonces, miren, esta pobre planta tiene quien le ataque todo. Quien le ataque la raíz, quien le ataque el tallo, quien le ataque las hojas y quien le ataque la mazorca. Estos emiten los cicaderidos, que son los que llamamos lobitos verdes en pastos, cicaderidos, el talbundus maitis. Estos son chupadores, miren como ponen las hojas. Estos reducen mucho el crecimiento del maíz en la taza fotosintética. Y hablando de enfermedades, esto es un hongo en el mitosfolio, un tórcico, que se denomina tizón foliar, es como una mancha seca. Que uno a veces confunde esto con una deficiencia o con un ataque de chupadores. Esto es un hongo en el mitosfolio, tórcico. El mito caramitis, lo que llaman los agrónomos mancha de asfalto. Es muy típico este daño, especialmente en terrenos, en zonas muy húmedas. Y por eso es muy importante, si yo tengo una zona muy húmeda, no excederme la densidad de plantas, porque esto favorece ese microclima húmedo para estos hongos. El cercóspora, teare, maitis. Causa de esto, yo les traigo esto, muchachos, porque esto se ve mucho en los cultivos. Entonces, al menos uno tener alguna idea de que yo puedo saber qué es. El complejo de mancha de asfalto, cercóspora. El fresfaeria maitis, es otro tipo de daño. Perdónenme, es que aquí, no sé por qué no tengo la... Me disculpen ahí que les debo entonces esa fotografía. La pulmonaria, que también da pastos, es otra maquita amarilla en puntito. Porque viene que es muy diferente de los otros hongos. La pulsinia sorgi, que le da mucho a estos cultivos zorrajeros gramíneos como el sorgo y el maíz. Es una rocha, es como un colbito. También le da los pastos de cor, aunque los pastos de cor es otra especie de pulsinia gramíne. Y este es la pulsinia sorgi. Este milqueo halloso, también un honguito que se llama Peronoscleroscura sorgi. Miren cómo pone la planta. Miren ese apollamiento en las hojas. La famosa antagnosis coletotricum gramínicola. Se va observando como unas machitas negras que también se observan en caña de azúcar. Y cada vez una pudrición total de la planta. Muy bien. Podredumbre carbonosa también le da. Ya estas son enfermedades, digamos, más secundarias. Pero al menos ahí se tiene la referencia y la fotografía. Este don Gervinia, Crisantemi, también causa pudrición del tallo. Entonces esto se los dejo muchachos. Obviamente no es para que nos aprendamos de memoria. Sino que para que estas clases también les queden como una especie de medio de consulta. Cuando tengan alguna duda sobre lo que le esté pasando al maíz. El carbón de la espiga del maíz es para celoteca reiliana. Cuando yo estaba en Urabá hubo un problema muy grande de ataque en la zona del carbón de la espiga del maíz. Miren. Esto también le da a las líneas forraderas. Y ese carbón, pues obviamente no deja producir la mazorca. Ni en el caso de un amarillamiento en la plantación. El fusario, famoso fusario. De muchas especies de fusario ni de razas que se habla en hongos. Causa pudriciones en la mazorca. En este caso el fusario moniliforme. Este es otro tipo de pudrición por diplodia. Diplodia maíz. Este carbón es el género hostílago maíz. También hay hostílago en muchos pastos. Miren lo que causa. Incluso un estudiante mexicano me comentaba que ese hongo que le da, este carbón que le da el maíz, se lo comen allá. Comestible. También el maíz se puede dar virus como el mosaico del anismo del maíz. Virus de la chaparramiento del maíz. Que lo causan fitoplasmas. Miren la presencia de los virus. Esto se puede confundir obviamente con el ataque de insectos. Pero si usted es un jameo, un muestreo y no captura insectos que hagan este daño, ya puede empezar a sospechar de virosis. Miren como vuelven las hojas. Podría confundirse también con una deficiencia en potasio tal vez, pero esto no es sencillo. Pues a nivel de campo. Bueno, vamos a dejar por ahora aquí, antes de pasar a esto de síntomas, visiones de deficiencia, que es otro aspecto importante en el cultivo. El maíz hago todo este detalle, muchachos, porque es un cultivo muy importante a nivel mundial. No solo pues para los seres humanos, sino para los animales. Tanto como materia previa. Para concentrados, sino también tratándose de ensilar. Muy bien, les agradezco mucho. Les hablo Julio Echeverry Gómez, profesor de la Universidad de Antioquia. Mi correo electrónico es jcheverry, todo en minúscula con i latina, jcheverry333 arroba gmail.com para cualquier duda o inquietud. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta clase.